¿Por qué Dios permite que nos abandonen? El abandono, la separación de alguien querido, es un proceso sumamente doloroso, en especial para aquellos que no lo han experimentado o aquellos que lo han vivido pocas veces. Para algunos fue un padre, una madre, para otros un esposo, un novio, un amigo con el que creían que iban a experimentar las distintas fases de la vida, como en las películas, etc. Muchas veces creemos que esas personas regresarán o que vendrá alguien maravilloso a ocupar su lugar. Conozco casos de personas que perdieron a uno de sus padres en la infancia y permanecieron años esperando a que llegara ese padrastro o esa madrastra, pero no como en los cuentos donde era malo, sino alguien que reemplazara a ese padre que ya no estaba. También conozco personas que se han divorciado y que andan por la vida buscando un príncipe azul, de príncipe azul en príncipe azul, o a esa mujer que verdaderamente los entienda. Y no es que esto sea algo malo, lo malo es vivir nuestras vidas queriendo llenar vacíos y buscar personas para llenarlos. Es lo mismo que comprar una mascota para combatir la tristeza, o comprar cosas de forma impulsiva que nunca parecen ser suficientes, porque el vacío que queremos llenar no se llena con cosas, se llena con Dios. Aquí les presento tres cosas que podemos hacer cuando Dios nos quita a una persona de nuestras vidas. Lo primero es darnos un tiempo para superar la pérdida. Al haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos la oportunidad de ser un reflejo de su amor, pero la realidad es que también somos pecadores y muchas veces cuando la gente no sabe qué hacer, termina defraudándonos o abandonándonos. Y cuando eso sucede, lo primero que hacemos es preguntarnos por qué o simplemente culpar a Dios. Dos de los versículos que a mí me han ayudado más en tiempos de abandono son el Salmo 27, versículo 10, que dice Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Y Jeremías capítulo 1, versículo 5, que dice Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Estos versículos son la prueba de que a pesar de todo, y de que todo el mundo se caiga a pedazos, Dios sigue a nuestro lado, y Él va a ser el único que permanezca con nosotros, incluso desde antes de nacer hasta la eternidad. Con esta certeza tenemos un arma para hacerle frente a la decepción, pero ¿qué pasa con el dolor? De aquí nuestro segundo punto, hay que rezar por los que nos han decepcionado. Parece contradictorio tener que rezar por quienes nos dañaron, pero vean el caso de Job. Él lo perdió absolutamente todo, todos sus bienes materiales, sus hijos, su mujer terminó teniéndole asco, sus amigos lo abandonaron. En el capítulo 19, versículos 14 a 19 tenemos Mis parientes se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas la rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Al final, Dios le dio el doble de lo que había perdido. Job rezó por sus amigos, aquellos que lo habían afligido, y Dios hizo que Job prosperara. En el capítulo 42, versículos 10 al 13, podemos ver esto. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas, y tuvo siete hijos y tres hijas. No tenemos que guardar rencor por los que nos hicieron mal. Debemos orar por ellos, porque de esta forma podremos superar el dolor y el rencor. De lo contrario, uno se puede acostumbrar a los abandonos, y que las personas pasen a ser bienes intercambiables. O peor, que esa costumbre se transforme en una coraza, y que no querramos dejar entrar a nadie a nuestras vidas. Lleguemos a dejar que una persona tenga un cierto nivel de intimidad con nosotros. De nada sirve seguir adelante, si constantemente la herida se abre cada vez que lo hace, demora más y más en cerrar. Y la oración por aquellos que nos hicieron mal, tiene este poder, nos ayuda a seguir adelante y que el dolor desaparezca. En Mateo, capítulo 5, versículos 43 a 45, tenemos, Habéis oído que se dijo, Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. El tercer punto es aceptar la voluntad de Dios. Cada vez que alguien nos abandona, es importante recordar que el Señor siempre está a nuestro lado. En Hebreos, capítulo 13, versículo 6, tenemos, De manera que decimos confiadamente, El Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Muchas veces el abandono no es más que una muestra de que esa persona ya cumplió su ciclo en nuestras vidas y que, más allá del dolor y más allá de la rabia, debemos entender que por algo Dios permitió que esas personas se fueran. ¿Cuántas veces nos ha pasado distanciarnos con alguien y querer intentar retomar la relación con esa misma persona para terminar peor que la primera vez? En Mateo, capítulo 9, versículo 17, tenemos un ejemplo de esto, Lo que estás diciendo es que lo que está desgastado no llevará algo mejor, sino todo lo contrario. Puede existir un cambio, como el caso del hijo pródigo, como el de María Magdalena, pero esto no implica que todos los casos sean iguales. Vean ahora el ejemplo de los israelitas, ellos fueron liberados de la esclavitud que vivían en Egipto, temieron no tener un lugar donde vivir y pasar hambre, por eso, a pesar de ver todas las señales milagrosas de Dios, quisieron volver a su esclavitud, quisieron perder su libertad. Y esto justamente es lo que pasa con algunas relaciones, a pesar de los malos tratos, el sentimiento de soledad, la falta de estabilidad financiera, al ver que todos tienen mejores amigos, que todos están casados, etc., nos lleva a creer que debemos volver a algo que simplemente era malo para nosotros, o que con el correr del tiempo iba a terminar transformándose en algo malo. Una relación que terminó sin previo aviso, pero no en malos términos, puede dar lugar a que retomarla lleve a que termine en muy malos términos. En Números, capítulo 14, versículo 4, vemos, y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Cuando queremos reemplazar a Dios o ignorar su voluntad, vamos a terminar mal. Nuestro libre y albedrío nos permite desobedecerlo, pero eso no implica que no vayamos a sufrir el doble o el triple por no haber hecho caso a tiempo. Por lo tanto, lo primero es tomarnos un tiempo para sanar, luego orar por esa persona y finalmente aceptar la voluntad de Dios, porque de lo contrario podemos terminar como los israelitas anhelando volver a la esclavitud. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Hasta la próxima.